¿Quién ordena? ¿Quién desobediente? ¿Quién asalta? ¿Y quién se revela? ¿Quién grafita contra no en una pared? ¿Y cuál es el cobarde que la branquea? ¿Quién es el que apoya la movilización? ¿Y quién es literal que se vende a captor? Ese es la calle, donde se plantea, ¿Quién es el que mata? ¿Y quién es el que infierta? Con el estallido terminó la submisión, con la movilización empezó la protesta La policía retrocede y se asusta, el pueblo en la calle pregunta y se contesta ¿Quiénes son las calles? ¡Las calles son vuestras! ¿Quién ayuda a preparar la barricada? ¿Y quién va corriendo a pisarle a la gana? ¿Quién lleva un arma cargada de muerte? ¿Quién la lleva cargada de venganza? ¿Cuándo estamos dispuestos a morir? ¿Y cuándo estamos dispuestos a mandar? Lo único que podemos perder son las cadenas, tenemos por delante un mundo que ganar. Con el estallito terminó el confotismo, con la multitud empezó la protesta. La policía retrocede y transmuta el pueblo en la calle, pregúntale y contesta. ¿Quiénes son las calles? ¡Las calles son vuestras! ¿De quiénes son las calles? ¡Las calles son vuestras! ¡Las calles son vuestras! ¡Las calles son vuestras! ¡Las calles son vuestras! Gracias.